Las músicas visivas son un conjunto de obras elaboradas por Barber. La primera impresión cuando se observan estas partituras es tal vez la de vincularlas al acervo de las partituras gráficas. No obstante, la intención por la cual Barber llega a estas, o más bien, son producidas por él, es algo diferente ya que implican una actitud determinada. Tal vez una de las diferencias sea lo que busca Barber, ya que esto no consiste en representar al fenómeno sonoro por medio de un grafismo, sino que más bien nos invita a realizar un tránsito entre un tipo de escucha y un quehacer sonoro, dado el caso. En palabras de Barber, un gráfico, por el contrario puede ir, quizás aquí, directo al grano. Es la imaginación de quien interpreta, sea músico de formación o de corazón, la que lo lleva a la interpretación del estímulo gráfico. De ahí que para Barber, el espectador es un intérprete, pero no un improvisador, ya que lo que busca con estas obras es una actitud colaborativa, activamente y creativa. Por lo que, el tiempo, el timbre, el tono, el arranque y el como si acabáramos, lo pone cada cual a su manera. Gracias. 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 Gracias.